Televidentes y seguidores de SNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 1 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 5. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. A 1062 se eleva la cifra de casos positivos de COVID-19 en el Cesar. Se reportaron 27 nuevos pacientes procedentes de Valledupar, Codasi, Bosconia y La Paz. En las últimas horas, falleció por coronavirus una joven de 18 años, residente en el corregimiento de Patillal. En el departamento, 26 personas han muerto a causa de esta enfermedad. Hoy, los juzgados reabrieron bajo estrictas medidas de bioseguridad luego de permanecer cerrado durante tres meses debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para ingresar a una diligencia, será obligatorio presentar la cédula, llevar tapabocas y hacer todo el protocolo de desinfección. Ninguna dependencia judicial podrá tener un aforo superior al 20% y algunos trámites se realizarán de manera virtual. Un pueblo vellano se debate entre la vida y la muerte tras caer a un pozo en la ladrillera El Cielo, ubicada cerca del sector Los Cauchos en la vía Valledupar-Bosconia. Julio César Tamayo Mestre, de 54 años, permanece bajo ventilación mecánica debido a que en el accidente bronco aspiró y tiene comprometido un pulmón. Además, sufrió una herida a la altura de la cabeza. El juzgado quinto penal del circuito, con funciones de conocimiento, negó la libertad por vencimiento de términos contra Manuel Barros Rodríguez, sindicado por el delito de feminicidio agravado. El procesado es señalado de ser el responsable de la muerte de su novia, Yuley Vicester Rojas Pérez, en hechos ocurridos el 14 de enero del año 2019. Dos personas resultaron heridas en medio de una riña que se registró en el barrio El Páramo, al sur de Valledupar. Los lesionados fueron conducidos a un centro asistencial y el agresor está siendo buscado por las autoridades. El compositor Wilfer Castillo cayó en la nota. En medio de la pandemia y la crisis que vive el sector de los artistas, se inspiró para crear un estudio de grabación que, sin duda, le permitirá descubrir talento. Como lo dijo en su cuenta de Twitter, será la construcción de sueños y lo mejor es que es gratis.